Música Por ejemplo, a Emanuel le inculco los buenos modales con la naturaleza, él no bota las basuras, él llega a la escuela con los bolsillitos llenos de... el mecatico que se comió, él llega con la basurita ahí en el bolsillo. Para que no le esté tirando en el piso, ¿cierto? Siempre la trae ahí, o sea que sé que mecato se comió porque llega con la basura. Música Música